Se termina el mes de abril de 2022 y la paturra, la enana de Siloé, está esperando que alguien la compre. Según Mario tiene seis meses de embarazo. Aquí a estos teléfonos, donde don Alfonso Toro, pueden llamar para que averigüen el precio y puedan negociar este hermoso ejemplar. 315-536-0618, Alfonso Toro, en Farmatoro. Bueno, tenemos al Toro Siloé y a la Mona almorzando juntos acá en el Parque de Venezuela, Comuna 20 más conocida como Siloé, hoy miércoles 27 de abril de 2022. Así se alimenta este par de maridos, este par de esposos, la Mona y el Toro, ejemplares que pertenecen al Museo Popular de Siloé y que los niños pueden disfrutar acá en el Sendero del Cañadejo, en el Pulmón, que ya le hemos nombrado el río. Seguimos en la alimentación del Toro Siloé y la Mona, este par de esposos, que son ejemplares del Museo Popular de Siloé, ahí van a pelear por la comida, a veces pelean, a veces comen hermano, como marido y mujer, pero a veces también tienen problemas, como cualquier pareja. A veces me da celo el de la comida, mire, ahí ya lo va a empujar, ahí lo va a empujar, bueno, se arrepiente. Cariñoso este Toro Siloé, ahí saca un poco más a la Mona, el Toro a veces cuando quiere come con ella, cuando no la empuja, ahí tienen ganas de empujarla. Este es Siloé, este ven yo tú, Siloé, este yo tú, alimentando al Toro Siloé y a la Mona, dos ejemplares que pertenecen al Museo Popular de Siloé, hoy miércoles 27 de abril de 2022. La Mona de Siloé y el Toro, el machote, el esposo de este ejemplar, que hoy está aquí pues almorzando, hoy miércoles 27 de abril de 2022, con esta hermosa panorámica de este pulmón ecológico del río Cañaveralejo. La Mona de Siloé, sí, y el Toro, Toro Siloé y la Mona de Siloé. Bueno, ya se cansaron de comer o qué, la Mona y el Toro, el Toro Siloé, hoy miércoles 27 de abril de 2022. La temperatura de 25 grados en tiro, este miércoles 27 de abril de 2022. El par de esposos del Museo Popular de Siloé, el Toro y la Mona. Continuamos con el almuerzo de la Mona y el Toro Siloé, hoy miércoles 27 de abril de 2022. Siloete en YouTube, Siloete en YouTube. A ver, la Mona se le corre porque el toro cuando es enverraca, es enverraca. Chao, chao, yo quería dar más videos para ustedes el resto del video.